... Información de último momento, ingresamos a www.diario22.ar Allanaron una vivienda y rescataron a 25 perros que estaban en el interior en la mañana de hoy, efectivos de la policía del Chaco. Se acercó hasta un domicilio en la zona sur con una orden de allanamiento en el lugar, secuestraron un arma de fuego y rescataron una gran jauría. En la zona sur ocurrió esto, más precisamente en Regiardo al 50, donde un hombre quedó detenido por portación de un arma de fuego y por una denuncia de violencia hacia una mujer. En el lugar había 25 perros que estaban asinados. Ocurrió en el día de hoy, dieron cumplimiento a una orden de allanamiento que emitió la justicia de garantías. Una vez en el lugar, los agentes se encontraron con 25 perros en condiciones de hacinamiento. Además, secuestraron una pistola 9 milímetros marca Versa y 12 cartuchos. Ante esta situación, dieron intervención al personal de la división Canes, a veterinarios municipales y a la oficina de justicia de faltas de resistencia. Se detuvieron al morador de la vivienda, un hombre de 63 años, tras rescatar a estos 25 firulais. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Disculpa. Gracias.